Bienvenidos a otro Chichem Express, edición RPG Direct más Farm Build. Ok, ya hablando en serio, la verdad es que este Nintendo Direct sí estuvo medio 3.5, pero hubo un par de cosas buenas por resaltar. Empezando por el anuncio de la nueva entrega de Fire Emblem, Fire Emblem Engage. La verdad hace mucho que no juego un título de esta saga, pero siempre es bueno ver una nueva entrega. Digo, si no es Smash, se queda sin personajes nuevos para la próxima entrega. Además, sí se ve llamativo. Está muy bonito. ¡Uh! Gracias. Luego anunciaron ports de It Takes Two, el GOTY del año pasado, y un juego de Fatal Frame que llega por primera vez a América. Tendremos al Oh My Wamo Shinderu en un juego de box de ritmo para ponernos así bien mamados como el Dr. Levi Say. Tuvimos un nuevo avance de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Sí sabemos que la bomba pesada ya se la llevó Ubisoft hace unos días, pero lo relevante de este avance es que es casi un hecho que cursa el, o mejor dicho, la villana del juego, no será otra que la mismísima Rosalina. Otra razón más para comprar el juego. ¡La necesito! Nuevos juegos de 64 llegan al Nintendo Switch Online, como Pilot Wings, los tres Mario Parties, los Pokémon Stadium, Excitebike y la joya de la corona, el juego de GoldenEye 007. Ya saben, el juego de donde salió Swagmaster 69, 69, 69, 69. ¡I was in the James Bond 64 game! Y el indie de terror llegará a Nintendo Switch. Aún tengo que pasarme ese juego que lo tengo en PC. Nuevos personajes llegan a Mario Strikers Battle League Football, el simpático Diddy Kong y la deslumbrante Pauline. ¡Hola, enfermera! Miyamoto estuvo en el directo y habló sobre la película de Mario. Solo para decir que se estrenaría en la primavera de 2023. Pero afortunadamente esa no fue toda su participación, anunciando así el tan rumoreado Pikmin 4 para el 2023. Más adelantos de Bayonetta 3 y la actualización de Golf de Nintendo Switch Sports. La MILF Dimitrescu y los demás juegos modernos de Resident Evil llegarán a Nintendo Switch, pero en versión Cloud. ¿Llegará un port de Kirby Return to Dreamland? Digo, no me moleste en lo absoluto, pero sí se me hace una decisión curiosa y sorpresiva a la vez. Y por último, tuvimos un nuevo adelanto de la secuela de Breath of the Wild, donde finalmente se reveló el nombre del título, el cual será The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, y saldrá el 12 de mayo del 2023. Así que cuéntenme, ¿qué les pareció a ustedes ese Nintendo Direct? Y antes de irme, le mando un saludo al Emil 8bit. Una disculpa por tardarme tanto en saludarlo, mi brother. Y me alegra que estén disfrutando los videos, así como los cortos de mis series. Ahora sí, nos vemos.